Gracias, te doy un saludo muy afectuoso aquí a nuestra audiencia, buen martes. Yo creo que si hacemos una gráfica desde el punto de vista lo mismo cualitativo que cuantitativo de lo que hoy nos demuestra la realidad actual que es muy preocupante en el tono de las elecciones y también de la inseguridad, podemos establecer por ejemplo que a los gobernantes en la actualidad por desgracia y también a los representantes no los obliga necesariamente la elección a un buen desempeño y tampoco que estén apegados a la voluntad de la sociedad y es claro que la misma sociedad pues carece de los elementos, de los informes indispensables para hacer una evaluación gubernamental o en el caso de la representación política y que al final de ese día a los representantes y a los gobernantes poco importa la posibilidad o incluso amenaza de no ser volver a a votar por ellos o digamos por reelección o por un nuevo cargo público. Esta gráfica lo pone muy bien en el sentido de las elecciones y de la inseguridad el caso de Guerrero porque manifiesta lo que podría ocurrir el resto del país cuando un estado completo ya es tomado por la inseguridad y por la violencia y diríamos también por la incapacidad de gobernar. Por cierto, desde el punto de vista más favorable, si lo podemos ver así, son estas ideas fuerza, la violencia, la inseguridad, la incapacidad de gobernar, ideas fuerza que ha retomado la candidata presidencial de las oposiciones, para algo deben servir entonces esas ideas desde el punto de vista de la campaña electoral en curso y se atrapa también me parece de una reproducción que se puede generalizar por el país, es la parte más preocupante me parece, en que la delincuencia gestiona, controla lo mismo el transporte y en general el espacio público sin que haya intervención de las autoridades, lo mismo del orden local que municipal. Y el contexto además se agrava porque desde el punto de vista del digamos del escenario político, el rompimiento que ya existe en esa entidad pero que se refleja en todo el país por la relación de los estudiantes desaparecidos de Chinapa con el presidente, se suma además el más reciente asesinato como hemos visto, y también eso ha generado otro estado de cosas en donde hay esa percepción de que la policía estatal nuevamente vuelve a ser la amenaza constante y en por ejemplo en Acapulco vemos en el curso de la campaña electoral que sigue el reparto de despensas contraviniendo la normativa electoral y se trata en otras palabras de intentar el evitar que se convierta el conjunto de las regiones del país, lo que ha pasado en Guerrero, una entidad sin ley, sin capacidad de gobernar y por tanto también el fenómeno de la petición que vimos de actores y partidos por la desaparición de poder se expresa, es verdad, en ingobernabilidad, y también expresa un manejo político ante la falta de orden y de articulación en el caso del oficialismo. Han comenzado también, están ya por comenzar en la República Mexicana las campañas para gobernadores, muchas ya comenzaron, otras siguen en intercampaña, en el caso de Ciudad de México, el debate que vimos entre los candidatos a gobernar la capital mexicana, pues se encuentra una medición en que las encuestas plantean, si lo vemos desde ese ángulo, un escenario de enorme competitividad entre el oficialismo y la candidatura del frente por Santiago Taboada, y una gestión pública me parece marcada desde el punto de vista de lo que necesita la capital mexicana, que son justamente la, el vigor y la articulación de sus clases medias. Me parece que también el error estratégico no ha surgido por la gestión ordenada de la candidatura opositora en Ciudad de México, sino ha surgido justo por el oficialismo, cuando surge como eje vertebral la idea de, y que cuajó por desgrase para ellos, de negarle la candidatura a Omar García Jarfuch como amplio ganador de la encuesta modernista, pero derrotado por el gran elector. En el caso de Movimiento Ciudadano, desde el punto de vista, no solo nacional, sino también regional y local, ocurre una circunstancia semejante con un buen candidato, pero que no logra incorporarse en la contienda capitalina, de igual modo que en el escenario global, en el ámbito nacional, y esto se ve además muy articulado y se le ha ido sumando el contexto por el escándalo de la triangulación de los recursos en el gobierno de Nuevo León con Samuel García, y también me parece que la la inseguridad y la competitividad electoral son, por tanto, los dos extremos que nos presenta esta coyuntura más reciente, que nos está también demostrando la capacidad que tienen de articulación, de organización, y también de conexión muchos sectores amplios de la sociedad, en donde ya incluso han solicitado que para la próxima, digamos, temporada en que se pueda hacer una reforma constitucional, la normativa electoral, se abran más aún los espacios para una vigorosa participación ciudadana, porque no hay duda que es verdad, los partidos deben ser articuladores, y de hecho son indispensables en un sistema político, pero que la vigorosa participación ciudadana debe acompañarlos, y una de las resultantes, me parece, es justo la candidatura presidencial opositora, en donde algunos hemos planteado que si bien surge de la corriente de los partidos históricos de la República Mexicana, también es cierto que es una corriente desde el punto de vista de, por lo menos de nuestra región, la región hispanohablante, en donde muchos presidentes, algunos han surgido, como en el caso de Ecuador, Argentina y otros más, surgido de esa corriente que llamamos por fuera de los partidos, pero no por fuera de la política, por tanto, me parece que será muy importante esa discusión una vez que hayamos recorrido este tramo tan breve, que me parece el año dos mil veinticuatro, que son esas dos estaciones de ese tren, en junio dos y en septiembre treinta, al final de este mismo año, y también la inseguridad y la competitividad electoral son, por tanto, esos dos extremos que requiere de suma atención, y que nos muestran un escenario político muy crispado, y por tanto, ante esa crispación, creo que es siempre necesario, útil sobre todo, recordar las palabras del profesor John King, para una campaña electoral en curso, que necesitamos todos revitalizar esa democracia, en donde recordarla desde el punto de vista más sensible de la participación ciudadana, porque allá donde muere, siempre hay y siempre hubo sociedades apáticas, para una sociedad vigorosa necesita siempre el acompañamiento de partidos y de la propia sociedad.